Sin tu cariño no puedo seguir respirando Todo amor que tiene ya no volverá Ser que recuerdas mi voz o cuedo en el vidrio Dijiste hasta nunca mi amor me de mancha Los has seguido no puedo seguir Rogando, cumpliendo fiel a tu deber Dejadome más atrás Sé que no vas a volver pidiendo cariño Dijiste hasta nunca mi amor me de mancha Ya no voy a darte todos mis besos Mil merradas de amor extrañarán Regálame este entante en el que fuimos Dulce lujón para mí sin fuir Dulce lujón para mí sin fuir Ya no voy a darte todos mis besos Mil merradas de amor extrañarán Regálame este entante en el que fuimos Dulce lujón para mí sin fuir Salmo en el que fuimos